Y Rubín, Giselle, adelante, adelante, cámaras y micrófonos con ustedes. Gracias chavanes, ya estamos listas. Aguas, no te vas a caer. Este es un regalo. Para nuestro compañero Crepúsculo que está cumpliendo años. Estamos muy emocionadas, queremos ver la cara de nuestro queridísimo Crepúsculo. Sabemos que ha sido difícil para él con todo lo que ha pasado. Y queremos decirte algo, amigo, esto lo hacemos con todo el corazón. Todos los compañeros de este show, la producción, estamos muy agradecidos contigo por toda la amistad, el cariño que nos han brindado. Muchas mujeres quisieran tenerte en su casa. Sabemos que eres un gran hombre, amigo, y te mereces todo lo mejor del mundo. Muchas felicidades, que Diosito te bendiga. Está nervioso, Giselle, está temblando. Dice que si estamos bromeando, señor Chavana, en realidad debería de sentirlo. Está hasta sudando, pero no sabes, mi querido Crepúsculo, qué es lo que en realidad te espera. Pues ojalá sea de su agrado, muchachas, adelante. Ya con la sorpresa. ¿Estás listo, amigo? Y dice... ¡Una! Ayúdame, amiga. ¡Dos! Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ¿para qué? ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¡Aquí! ¡Vamos! Y dice... ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Felicidades! ¡Bravo, bravo! ¡Una camioneta último modelo para nuestro compañero Saúl! ¡Tarro! ¡Es este gran regalo para Crepúsculo en su cumpleaños! ¡Es este gran regalo para Crepúsculo en su cumpleaños! ¡Un esfuerzo de los compañeros de este show a Crepúsculo en su cumpleaños! ¡Seguramente el mejor regalo que ha recibido el día de hoy! ¡Felicidades, muchachos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es un momento tan hermoso para Crepúsculo en su cumpleaños! ¡Y le hemos regalado esta hermosa camioneta! ¡Nos hemos cooperado para apoyarnos! ¡Abre el vehículo! ¡Cero kilómetros! ¡Eso es! ¡Es una camioneta hermosísima! ¿Qué te sientes? Me siento muy feliz. Gracias a todos mis compañeros por esta oportunidad y este regalo que me acaban de dar. Y también agradecerle al señor Ernesto Chavana, que pues junto con mis compañeros me regalaron esta camioneta que no me lo esperaba. Y me siento muy feliz. Y estoy muy agradecido con todo el elenco. Ay no, va a llorar, pobrecito. Híjole. Te lo mereces, amigo. Te lo mereces. ¡A la bimba, mamá! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Ra, ra, ra! Ahora sí ya vas a poder pasar por nosotras. Felicidades, Saúl, que cumplan muchos años más. Y pues aquí están las llaves. Que la encienda también, son dos llaves las que le dimos. A Giselle y a Rubí. Ya está prendido el coche. A ver, el quemacocos. Hoy hay un año y hay un camioneta. Este carro, este camioneta es del año. Es X-Train 2021. Oye, pero ¿por qué no me regalaron a mí una de esas? ¿Cuántos años tienes aquí, Conan? Tengo 18 años y no me dejan hacer eso. No me regalan nada. Saúl apenas tiene un año. No, el único que me regaló fue Chabana de esta pulsera, miren. Te traemos un detalle, Ana. Este programa es tuyo. Es un homenaje que te estamos dando. Muchas gracias, señor Chabana. Y con todo el corazón. Por toda mi vida le voy a agradecer a usted y al productor. Ya me tenían abandonado. Y este es el regalo para Saúl de parte de todos los compañeros de este show. ¡Vámonos! ¡Vámonos, por favor! ¡Me lo mereces! Adelante, por favor. ¡Eso! ¡No! ¡Saúl! 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 ¡Aguas! ¡Me emociona! ¡Me emociona! A todos nos emociona ver un rostro así. ¡De felicidad! ¿Por qué? ¿Por qué así le regalan? Es que sí se batalla mucho, señor. ¡Andar moviéndote en Uber y así! Él ha sufrido mucho. ¡Claro! Y él también, pero de otra manera. El crepúsculo ha sufrido mucho, señor. Tú tienes los recursos. Crepúsculo no tiene los recursos. Yo creo que en el caso de ese regalo, pues es porque él se traslada.